... ...Residencia San Blas, más que una residencia de la tercera edad, un hogar... ...único centro de la provincia incluido en el programa Mi Casa. UGT León abrirá el próximo 17 de mayo, nueva etapa sin Arturo Fernández a la cabeza... ...y sin ningún nombre aún para llevar las riendas de un sindicato con casi 15.000 afiliados... ...el nuevo modelo organizativo de la Unión General de Trabajadores... ...que pasa por la supresión de cargos en la provincia y que ha despertado un intenso debate interno... ...y a nivel autonómico, está teniendo sus primeras consecuencias en León. La supresión de las comisiones ejecutivas provinciales ha empujado a que todos los miembros de la ejecutiva... ...que podrían haber postulado a la Secretaría Provincial hayan dado un paso atrás... ...al mostrar su rechazo absoluto a un modelo que a su juicio pierde eficacia frente a un ahorro mínimo... ...una decisión que ha dejado en manos de las federaciones a las puertas de la celebración... ...en el Congreso Provincial la búsqueda de una persona que lidere el sindicato durante los próximos cuatro años. Tenemos casi 15.000 afiliados en nuestra provincia, somos la mayor organización que hay en la provincia de León... ...y por lo tanto tenemos mucha gente para poder aportar. Es cuestión de decir, bueno, pues voluntades que se den pasos al frente. Una persona que sabe consenso según confía Arturo Fernández, que sin embargo no ha ocultado su rechazo... ...al nuevo modelo organizativo que representa una debilidad de la estructura autonómica y provincial del sindicato. No obstante, el líder sindical se mantiene firme en su decisión de terminar su mandato... ...tras ocho años al frente de un sindicato, ya que entiende que es hora de dar paso a esa vía nueva... ...y sobre todo a gente más joven que rompa esa barrera con la juventud. Yo dije que era partidario de la limitación de mandatos a ocho años y yo les cumplo, ya he hecho dos mandatos... ...y por lo tanto me voy y ha aportado lo que ha aportado y nadie es imprescindible en ninguna organización. Y creo que se da una imagen que es necesaria en este país en todos los ámbitos. De esta forma la Comisión Ejecutiva sigue los mismos pasos de Arturo Fernández... ...y cierra una etapa de ocho años al frente UGT León que abrirá una nueva etapa... ...donde las federaciones llevarán todo el peso de un sindicato que aún busca un líder.